Hola amigos, bienvenidos al canal. A ver, todos aquellos que tenéis en casa una secadora con bomba de calor. ¿Qué os pasa con esta máquina? ¿Por qué tenéis tantos problemas a la hora de secar vuestra ropa en este tipo de máquinas? Bueno, creo que hay un problema grande a nivel de asesoramiento por parte de aquellas personas que venden en los centros comerciales y en aquellas tiendas de electrodomésticos donde tú, por norma general, sueles comprar. Creo que falta información y falta formación por parte del fabricante a aquellos comerciales que venden este tipo de máquinas. ¿Por qué os digo eso? Bueno, os digo porque realmente no se os está explicando cómo funciona este tipo de máquinas, su manera de realizar el proceso de secado y las precauciones que tenéis que tener en cuenta cuando adquirís en vuestra tienda de electrodomésticos o centro comercial un aparato de estas características. Lo primero que os voy a decir es que tenéis que tener ciertas precauciones con este tipo de máquinas, ya que el sistema de secado es totalmente diferente a lo que podíais tener antes. Me refiero a las secadoras de evacuación, aquellas que llevan el tubo y sacan el aire y la borra y toda la porquería afuera y también son un poco diferentes a la que serían las denominadas secadoras de condensación, que estas también son de condensación, esta es una bomba de calor, también es de condensación, pero bueno, vosotros os referís a las secadoras que no son con bomba de calor, las que funcionan por resistencia. Hay una serie de parámetros en estas secadoras que son totalmente diferentes, es su manera de secar, la manera de la cual tratan la ropa, el mantenimiento y en general unas cosas que tenéis que tener en cuenta para no tener esos problemas que continuamente me estáis consultando. Mi secadora pues no seca bien, mi secadora saca la ropa húmeda, mi secadora está cuatro horas secando, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el mismo como el bolero de Ravel, variaciones sobre el mismo tema. Mi secadora no seca bien. Bueno, hoy intentaré volveros a explicar, aunque ya he hecho algún vídeo referente a este tipo de secadoras con bomba de calor, hoy os intentaré explicar un poco cómo tenéis que proceder con este tipo de máquinas, las precauciones que tenéis que tener en cuenta con ellas para obtener un... bueno, para que el proceso de secado sea el correcto y el mantenimiento que tenéis que tener con este tipo de máquinas. En primer lugar, vamos a irnos a nuestra lavadora. Es importante que nuestra lavadora, sin duda alguna, centrifuge a la máxima velocidad posible, ¿no? Por norma general hoy en día las velocidades de centrifugación son muy altas, pero bueno, a partir de 1200 y 1400 revoluciones es cuando la ropa sale con un porcentaje de humedad muy bajo y estas máquinas, pues lógicamente, como su misión es eliminar la humedad de la ropa, pues estará menos tiempo. Eso el primer parámetro. El segundo parámetro, a la hora de introducir la ropa dentro de nuestra secadora. Es muy importante que si tenemos una lavadora de 8 kilos, pues tengamos una secadora que nos permita la carga de 8 kilos. De vital importancia también será la selección de la ropa. Me estoy refiriendo a los tipos de tejido, por ejemplo, si tenemos ropa de algodón, ropa interior, tejanos, toallas, albornoces, cosas que empapan mucha agua, pues vamos a hacer un secado con ese tipo de ropa y si tenemos ropa de fibra, ropa fina, ropa de color que vamos a secar en nuestra máquina, pues también la vamos a seleccionar. Vamos a hacer secados independientes. Sí, se pueden poner ropas mezcladas. Muchos de vosotros me diréis, o sea, es que no voy a poner una secadora para esto y otra secadora para eso. Pues para obtener buenos resultados de secado sería interesante la selección de la ropa. Por eso, las secadoras tienen programas automáticos de secado para muchísimos tipos de ropa. No lo ponen aire adorno, sino porque es conveniente seleccionar la ropa. ¿Por qué os explico la selección de la ropa? Bueno, tenéis que tener en cuenta de que estas máquinas detectan en el proceso de secado, detectan la humedad residual que hay dentro todavía de la secadora. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si ponemos ropa de algodón, como este tipo de ropa es del mismo género, de la misma naturaleza, pues la máquina cuando detecte que la ropa se ha secado, se parará. Lógicamente. Si ponemos ropa de fibra, como también tiene la misma naturaleza, la máquina cuando detecte que hay algo dentro, pues se parará y la ropa estará seca. Pero ¿qué pasa si ponemos ropa de algodón y la juntamos con ropa de fibra o ropa fina, ¿no? Ropa que se suele secar mucho antes. Pues bueno, que la máquina empezará a secar y en cierto momento del proceso detectará de que hay ropa seca. En ese caso será la ropa de fibra, que es la que menos cuesta de secar y por lo tanto la máquina lo que hará será parar el secado. Bueno, nosotros iremos a recoger la ropa y nos encontraremos de que hay cosas que están secas y cosas que están húmedas. La ropa de algodón cuesta más de secar que la de fibra, por lo tanto continuará húmeda. Y la ropa de fibra que se ha secado antes, pues hemos tenido la mala suerte que los sensores han detectado que esa ropa ya se ha secado y te para el secado. Entonces, claro, llegaremos y encontraremos cosas secas y cosas húmedas. Ese fenómeno también suele pasar mucho. Otro fenómeno que también pasa, que cuando la máquina acaba de secar, en un caso de que, por ejemplo, hayamos hecho un secado con ropa de algodón, cuando la máquina acaba de secar, pues tocamos la ropa y tenemos la sensación de que está húmeda. Bueno, esto es simplemente una sensación. Eso es porque la ropa está más fría que nuestra piel y, por lo tanto, nos da esa sensación de que la ropa está húmeda. Lo único que tenemos que hacer es sacar esa ropa de la secadora y, pues bueno, ponerlas en una silla o ponerlas que le toque un poco el aire. En breves momentos desaparecerá esa sensación y os daréis cuenta de que la ropa está completamente seca. Después, otro parámetro importante es seleccionar adecuadamente el programa de secado automático. Yo os recomiendo que utilicéis los programas de secados automáticos porque la máquina estará el tiempo necesario para secar la ropa que hay dentro. Si utilizáis los programas de tiempo, ¿quién sabe el tiempo que hay que ponerle a 8 kilos de ropa de algodón? Nadie. Pues para eso el fabricante dijo, bueno, vamos a adoptar un sistema automático de secado donde la máquina nos detecte la humedad residual que hay dentro y, por lo tanto, pare cuando la ropa está seca. Si hablamos de programas de secado, las secadoras con bombas de calor tienen programas para secar cualquier tipo de ropa. Secado de tejanos, secado de camisas, secado para edredones, para ropa de algodón, para ropa de fibra, para ropa de lana... Bueno, tenemos una extensa variedad de programas para que seleccionemos siempre el más adecuado en función de la ropa que estamos poniendo dentro. Y es muy lógico porque la máquina no actúa de la misma manera siempre en función del programa que le estamos poniendo. Si ponemos un programa especial para secar ropa delicada, pues es muy posible que el ritmo de tambor sea diferente y la temperatura de secado también varíe. Si me estáis pensando ya por debajo, claro, es que si tengo que poner dos camisas... Bueno, tened en cuenta de que no hay que sobrecargar tampoco la secadora. La secadora os secará muchísimo mejor siempre y cuando pongáis menos cantidad de ropa. O sea, la ropa dentro del tambor tiene que volar, como aquel que dice, tiene que flotar. Y para eso, pues no podéis sobrecargar la secadora. Si os pasáis sobrecargando la secadora, pues primero el secado no será bueno y segundo que la ropa saldrá totalmente arrugada. Entonces tenéis que tener en cuenta que si aprovecháis los programas automáticos y ponéis el programa en función de la ropa, pues bueno, pensar que estas máquinas, la ventaja que tienen, aparte de las desventajas que vosotros siempre le atribuís a este tipo de máquinas, la ventaja que tiene es que gasta muy poca energía. Si ponemos la mitad de carga, pongamos 4 o 5 kilos de ropa, que sería muy poca cantidad de ropa, pues la máquina posiblemente nos tarde dos horas en secar la ropa. Dos horas son 800 vatios, una auténtica miseria a la hora de secar la ropa. Con 800 vatios, vamos a ver, es que no llega ni a 0,15 ni a 0,16 euros céntimos de euro el kilovatio. Pues por ese precio ni tendéis la ropa, ni la recogéis. La tenéis siempre a punto indistintamente de los factores externos y climatológicos, ¿no? Ya puede llover, ya puede nevar, siempre vais a tener vuestra ropa a punto, pues por nada, por 0,16 céntimos de euro o 0,18, 800 vatios. Ya me diréis si no vale la pena seleccionar un poco la ropa, poner el programa automático que sea el idóneo y bueno, es que no hay mucho más que hablar. Ahora hablamos del mantenimiento. Vamos a ver, el filtro de la puerta, esto de aquí, esto hay que sacarlo cada vez que se hace un proceso de secado. Hay que sacarlo, estos filtros se pueden limpiar con la mano, no tienen ningún problema y de vez en cuando hay que ponerse debajo del grifo con un poquito de agua y jabón y un cepillo para eliminar los restos de pelusas o de borras que se hayan introducido en los poros del sistema de filtraje. Otra de las cosas importantes cuando la máquina ya lleva un tiempo y empezamos a notar que aparte de todos los consejos que os he podido dar hoy, pues veis que la máquina pues no acaba de secar bien, es muy posible, pero que muy posible que este filtro esté saturado. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, estos filtros pues a base de pasar el aire por en medio y ir reteniendo las pelusas y las borras, pues se colapsan. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si coges el filtro y lo miras a trasluz, verás que la luz no la ves, solo ves una claridad. Entonces esto es semi-transparente, siempre que miréis a trasluz y no veáis lo que hay detrás, si estáis haciéndolo con una lámpara o una bombilla, pues ya de entrada este filtro está inutilizado. Esto provocará que la máquina no seque bien. También podéis hacer la prueba del agua, es muy fácil. Podéis coger un vaso con un poquito de agua, lo tiráis encima del filtro y el agua tiene que traspasar el filtro. Si la gota de agua se queda encima del filtro, este está saturado. O sea, tenéis que cambiar el filtro. Otra de las cosas que tenéis que tener a nivel de mantenimiento es el filtro de lo que sería el evaporador. Por suerte, por suerte los fabricantes se han dado cuenta de las grandes cagadas que hacían cuando empezaron a salir estas secadoras, de que no ponían un sistema de filtraje competente, como veis en este caso, en la tapa del evaporador, que el evaporador es lo que hay dentro, que no vamos a poder sacarlo en las secadoras de condensación, si sacábamos a que te artefacto, pero aquí no vamos a poder sacarlo. Pues entonces, lo que os hablaba, la gran cagada de los fabricantes de no poner un sistema de filtraje más completo. Ahora ya llevan un sistema de filtraje más intenso. Eso quiere decir que tienes el filtro de la puerta y además tienes otro filtro en la antesala del evaporador. Y eso quiere decir que si no colocamos bien o tenemos el filtro roto de la parte de arriba, pues tenemos otro filtro, por decirlo así, de emergencia, que barra el paso de las borras a la evaporador. Eso cuando compréis la secadora es muy importante que lo tenga. No compréis una secadora con bomba de calor que no tenga un filtro en la entrada del evaporador, porque acabaréis harto de la máquina. Esto es muy importante. También, bueno, ya que estamos hablando del evaporador, pues el evaporador, si ahora os enseñaré una imagen, pues el evaporador tiene que estar completamente limpio. La entrada tiene que estar completamente limpia. Ya sé que muchos de vosotros no realizáis el mantenimiento correcto. Os tiráis días y días sin sacar los filtros y sin limpiarlos. Vais a saco y entonces, ¿qué pasa? ¡Ay, la secadora no me funciona bien! Bueno, y cuando vamos al servicio tecno a migrar las máquinas, pues te das cuenta de que los filtros, por ejemplo, el de la puerta está totalmente inutilizado y el de la parte de abajo, pues está lleno de mierda hasta arriba. Eso suele pasar mucho. Entonces, esto es de vital importancia, de vital importancia para que la máquina seque de forma correcta. Continuando con el mantenimiento de la máquina, pues si os fijáis, en esta máquina, en el lado derecho, hay pues como una especie de entrada de aire. Esto es importante también que de vez en cuando cojáis un aspirador y lo paséis por aquí, ¿vale? Porque esto, lo que está haciendo la máquina aquí es estar succionando aire de lo que sería el exterior de la galería o donde la tengáis puesta y esta refrigeración tiene que ser eficiente. Si esto no es eficiente, pues tendremos problemas con el secado porque el motor se sobrecalentará y se nos parará. Entonces, la máquina durante un cierto tiempo, hasta que no se enfríe, estará sin secar y por lo tanto, es muy posible que la máquina se tire 5 y 6 horas secando. Otra cosa importante a tener en cuenta es dónde tenemos instalada la secadora, ¿no? Por norma general, la tenemos en la galería, la tenemos en un patio, la podemos tener también en una habitación prácticamente sin ventilación. Tenéis que tener en cuenta una cosa, esto tampoco se dice, ni se dice en el centro comercial donde compráis, pero sí se dice en el manual de usuario, que como ya sabemos todos, no lo leéis nunca. Entonces, siempre os va mejor buscar el vídeo en internet de lo que me pasa con la secadora, pero no se os ocurre mirar el manual de usuario donde está el 99,99% de respuestas a vuestras preguntas. Pues bueno, lo que íbamos. Tener que tener en cuenta que esto es una bomba de calor, es un sistema térmico de secado. Entonces, dependiendo de donde tengamos la secadora instalada, por ejemplo, si la tuviéramos en un cuarto donde la temperatura, bueno, no hubiera mucha ventilación y la temperatura hubiera un ambiente muy caluroso por encima de los 35 grados, la secadora tendría problemas a la hora de secar y los tiempos de secado serían larguísimos. Y eso también pasará si tenéis la secadora en una galería y vivís en ciudades o poblaciones donde hay climas extremos. Entonces, estas secadoras también tienen, pues bueno, no es un problema, es un añadido al sistema de secado. Tendrían problemas para secar si la temperatura es inferior a 5 grados sobre cero. Espero que el vídeo de hoy, pues como siempre, os haya gustado. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.